Hola, buenos días. Vamos a trabajar en este video un resumen de lo que es toda la unidad número uno. Recordarles de que tienen que hacer entrega de las guías. No importa que estén atrasadas, lo importante es que me la envíen. Si tienen alguna duda, también recordarles a los papás de que deben enviarme un correo electrónico. Entonces, vamos a comenzar. Ahora vamos a trabajar con los numbers, o sea, los números. Acá vamos a ver los numbers one to twenty, o sea, vamos a ver los números del uno al veinte. El primero es one, o sea, uno. Two es el número dos. Three es el número tres. Four es el número cuatro. Five es el número cinco. Six es el número seis. Seven es el número siete. Eight es el número ocho. Nine es el número nueve. Ten es el diez. Eleven es el once. Twelve es el doce. Thirteen es el trece. Fourteen es el catorce. Fifteen es el quince. Sixteen el dieciséis. Seventeen, el diecisiete. Eighteen, dieciocho. Nineteen, diecinueve. Y twenty, el número veinte. Recuerden que en todas las guías que nosotros hemos trabajado, siempre se va a colocar, ¿cierto? El número y los dibujitos al lado. Ustedes de a poquitito van a ir practicando para ir escribiendo los números en inglés. Así que ahora ustedes ya saben los números hasta el veinte. Por lo tanto, si le preguntan su edad, ustedes podrían ser capaces de contestar por lo menos el número de la edad que ustedes tienen. Ahora, vamos a trabajar weather. Vamos a ver un vocabulario, que es un vocabulario de lo que sería el clima. Sunny es soleado. Rainy es lluvioso. Cloudy es cuando hay muchas, muchas nubes, ¿cierto? O sea, está nublado. Foggy es cuando hay neblina. Snowy es cuando hay nieve. Windy es cuando hace mucho viento. Stormy. Acá tenemos cuando hay una tormenta. Entonces, ustedes pueden decirle a sus papás, practicando, ¿cierto? ¿Cuál es el clima que a ustedes más les gusta? Ahora, vamos a pasar a ver los months, o sea, los meses. Acá ustedes tuvieron un trabajo en la guía que debían de escribir, ¿cierto? Los meses, en las partes, ¿cierto? Que iban faltando. Recordarles siempre de que, en este caso en la guía, que era unos vagones del tren. Bien, ustedes, si les aparece una parte, tienen que completar todos los meses. Generalmente, pueden partir, ponte tú, no sé, desde el primer mes hasta el cuarto o quinto mes. O podemos terminar el mes y, ¿cierto? Y comenzar todo desde un comienzo. Pero siempre tienen que escribir en las partes que están en blanco los meses que van a seguir correlativos. Aquí dice, the first month of the year is, o sea, el primer mes del año es. The second month of the year is, el segundo mes del año es. February, o sea, es febrero. The third month of the year is, el tercer mes del año es. March, o sea, es marzo. The fourth month of the year is, el cuarto mes del año es. April, o sea, es abril. The fifth month of the year is, el quinto mes del año es. May, o sea, mayo. The sixth month of the year is, el sexto mes del año es. June, o sea, junio. The seventh month of the year is, el séptimo mes del año es. July, o sea, julio. The eighth month of the year is, el octavo mes del año es. August, o sea, agosto. The ninth month of the year is, el noveno mes del año es. A ver si adivinan. September, o sea, es septiembre. The tenth month of the year is, el décimo mes del año es. October, o sea, es octubre. The eleventh month of the year is. November, o sea, es noviembre. The twelfth month of the year is, a ver si adivinan, es december, o sea, el doceavo mes del año es diciembre. Ahí ustedes entonces, practicando, le van a contar a sus papás en inglés cuál es el mes que más le gusta a ustedes. Ahora vamos a trabajar con lo que son las clothes. Si ustedes recuerdan, trabajamos con las guías sobre lo que eran las vestimentas. This is a hat. O sea, esto es un sombrero. This is a coat. O sea, esto es una chaqueta. This is a jumper. O sea, esto es una chaleca. This is a t-shirt. O sea, esto es una polera. This is a dress. Esto es un vestido. O sea, estos son unos pantalones de vestir. Estos son zapatos. Ahora vamos a pasar con English grammar. Aquí vamos a ver una gramática inglesa. La cual va a ser el can, que es el poder, y can't, que es el no poder. Vamos a ver ahora. En la forma afirmativa. I can, yo puedo. You can, tú puedes. He can, él puede. She can, ella puede. It can, eso puede. We can, nosotros podemos. You can, tú puedes. They can, ellos puede. They can, ellos puede. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo. Pirates can talk. O sea, los papagayos o loros pueden hablar. Vamos a ver quién nos va a contestar él. Yes, we can. O sea, sí, nosotros podemos. Ahora vamos a verlo en la forma negativa. I cannot o can't significa lo mismo. Pero cuando nosotros vemos la segunda parte, que es el can't, es la forma abreviada. O sea, yo no puedo. You can't, tú no puedes. He can't, él no puede. She can't, ella no puede. It can't, eso no puede. We can't, nosotros no podemos. You can't, tú no puedes. They can't, ellos no pueden. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pirates can swim. O sea, el papagayo o el loro no puede nadar. Vamos a ver qué no contesta. No, we can't. O sea, no, nosotros no podemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden practicar en la casa y también agradecer a sus papás por el apoyo que le están entregando a los alumnos. Recordarles también a los que se les ha olvidado, por favor, que me envíen las guías porque tengo varias pendientes en el curso. Así que saludarlos nuevamente, cuídense mucho, besitos, los extraño, cuídense, chao.